En su último grito de Viva México, desde el balcón presidencial del Palacio de Gobierno, Angélica Rivera lució un hermoso vestido rojo del diseñador mexicano Alejandro Carlin. La primera dama de México llamó mucho la atención con el atuendo que usó en su última ceremonia del grito de independencia. Previo a la ceremonia del grito, Angélica Rivera caminó por los pasillos de Palacio Nacional junto a su esposo Enrique Peña Nieto, con un vestido rojo bandera, con un escote tipo barco y corte amplio. Usuarios de redes sociales han comentado que Angélica Rivera lucía un tanto incómoda con aquel vestido, ya que según observaron tenía ciertas dificultades al caminar por lo largo del vestido. Pero claro, los cuestionamientos no se hicieron esperar a través de redes sociales, en donde como cada año cuestionan a Angélica y a sus hijos de cuánto cuesta la ropa que viste. Pero por primera vez, aunque Angélica sí fue criticada por muchos, esta vez al parecer aunque lucía una prenda que se estima que tiene un valor de más de 6 mil pesos, no gastó ni un solo peso, pues fue un regalo. Aún así, los comentarios negativos se dieron. Pues no todos están de acuerdo que aunque haya sido un regalo, debería de usarlo, pues dicen que la gaviota debería vender el vestido y dar el dinero a la gente de bajos recursos, pues usar una prenda tan cara para muchos raya en algo ridículo e innecesario. Y es que en la página de internet del diseñador Alejandro Carlin, donde tiene a la venta varios de sus diseños, las prendas van desde los 6 mil pesos hasta los 38 mil pesos, por lo que se estima que el costo del vestido entraría entre esas cifras. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.